Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Canto! Cuando estoy cansado me das fuerza Cuando estoy en prueba me aconsejas Cuando estoy llorando me consuelas Porque tú eres el Dios de mi alegría Cuando angustiado yo me encuentro Yo busco al instante tu presencia Te amo mi Señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi Señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Tú Señor Eres puente de agua viva Solo en ti Se encuentra la vida eterna Te amo mi Señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi Señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor a Dios! ¡De bueno! ¡Aleluya! Tu Señor Eres puente de agua viva Solo en ti se encuentra la vida eterna Te amo mi señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi señor con todo el corazón Porque tan solo en ti hay alegría Te amo mi señor con todo el corazón